Te extraño, no amo, más caeré No sé bien por qué, si jamás darás lo que por ti daré Con esto no pretendo, ni temarte los días No, no, ni mucho menos, arruinarte la vida Solo que recordaba, no tanto que he bocido Tenerte aquí en mi vida, fue tu mejor cumplido De tus ojos la luz Solo saben los sabios, porque se unen las vidas Pero este es nuestro caso, ni un sabio lo sabría Solo lo incierto saben lo que hubiésemos sido Quizás otro fracaso, ay, ay, ay Lo mejor que se haya unido, te llevo aquí en mi sur ¿Cómo dicen? Te extraño, no amo, más caeré No sé bien por qué, si jamás darás lo que por ti daré Es mal, lo hago, más caeré Pienso y creo que Tiempo a lo mejor, bastante a ver Dale, dale, vamos Ahora solo nos queda Desearnos buena vida Por más triste que sea Esta es nuestra despedida Te llenas la boca diciendo que te provoco Aunque sea poquita cosa Ya me estás volviendo loco Será que viniste al mundo Para hacerme pagar Todas las que he hecho Te prometes el cielo, la luna y un mundo nuevo Que a veces ni te entiendo Haces el más grande esfuerzo Y aunque no sé si eres la adecuada aquí Apostaré por ti El beneficio de la duda me domina ¿Cuál veneno te destruye y contamina? Vení a hacer las cosas por mi vida Si quieres te dedico mis canciones todos los días Ay no dudes tanto que este amor no es de mentira Veníte con una promesa que me inspire Que se asegura Que no haya dudas Quiero sacrificar el espacio de la cama Solo para ti Veníte con una promesa que me ilumine Que se asegura Cuando esté a oscura Y agarra que de mí bien fuerte Ahora en tu memoria Valdrá la pena esa promesa Ya verás Que se siente orgulloso de ser venezolano Que me pegue una gluja Veníte con una promesa que me inspire Que se asegura Que no haya dudas Quiero sacrificar el espacio de la cama Solo para ti Solo para ti Solo para ti Veníte con una promesa que me ilumine Que se asegura Cuando esté a oscura Y agárrate de mí bien fuerte Ahora en tu memoria Será mi vida Esa promesa Ya verás La, la, la La, la, la La, la, la ¡Ada!